Oye, por cierto, de la comida fueron 300 de cada quien ¿300 de cada quien? Sí ¿Cuándo cuesta el patro, ¿o qué, güey? No sé, güey ¡Madres, güey! Nomás suben de seguidores y se sienten ¡Ay, ¿eso qué, güey? O sea, ¿qué tienen que haber subido de seguidores, güey? ¡Wey! ¡No eras así, güey! ¿Así cómo? Deja a comer, a comer O sea ¿Qué? ¿Qué, güey? ¿Qué tiene? Un perro, güey Oh, no sé Tú, güey, la neta ya se está la... Aquí, güey ¿Vamos a grabar algo o no? No, güey Va, perfecto Papi Hey, ¿qué onda, chuladas? ¿Cómo están? Yo soy Mario Aguilar Y bienvenidos a un nuevo video aquí al vlog de... Oigan, el día de hoy estoy súper contento y emocionado Porque traigo un nuevo video para ustedes Pero antes de comenzar, por favor, no olviden suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Perdón Y seguirme en todas mis redes sociales Ya saben que yo tengo mil millones de redes para aventar para arriba Como Facebook, Instagram, TikTok, Twitter Y todas esas redes que ustedes saben que existen El día de hoy estoy súper contento y nervioso Porque voy a tener hoy un invitado súper, súper especial Alex Casas in the house El día de hoy va a venir aquí al Airbnb donde estoy hospedado De hecho, como pueden ver por aquel lado ya tenemos la comida Lo invitamos a comer y a grabar unos cuantos TikToks Y a grabar un sketch Y quiero aprovechar este momento para, obviamente, hacerle la típica broma Que le hacemos a los invitados que hemos tenido en el canal Donde lo voy a tratar Le voy a cobrar la comida Voy a ver de qué manera lo voy a Más que tratarlo mal Voy a tratar de ponerlo súper, súper incómodo Así que, gente Vamos a acomodar todo este rollo Vamos a acomodar cámaras Y vamos a comenzar con esta broma Oigan, chicos Espero que me escuchen No voy a traer lava puesto para esta broma Porque nosotros quedamos que primero íbamos a comer Y después íbamos a grabar el sketch Pero, obviamente, pues tengo como montadas las cosas Hay cámaras Esa cámara de ahí ya la vamos a tapar Tenemos GoPros escondidas El lava lo voy a dejar literal aquí en la mesa fluyendo Para ver qué graba Ya tengo la comida aquí Porque la idea es que llegando íbamos a comer Entonces, la neta, no tengo nada planeado No sé qué le voy a decir No sé de qué voy a hablar Pero creo que la mejor forma de hacerlo enojar Es lo voy a ignorar completamente Literal Hay que ignorarlo, Pastrana Tengo miedo Es la primera vez Tiene mucho tiempo que no veo al Alex Entonces, tengo miedo que si se enoje No sé cómo vaya a reaccionar Nunca he visto que le hayan hecho una broma Bueno, total Ya me dijo que ya venía Y pues, a fluir Hoy Hoy No, ahí vas a ver No, ahí está, ahí está. ¿Ya? Sí. No, 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 no. ¿Me puedo flexer? Sí. Venga, me voy a guardar. Eh... Pues compré la comida que me... Ah, ¿por qué compraste? ¿Compré pozoles? Ah, ok, ok. ¿Sí? Vale. ¿De dónde? De Toño. Oh... Hola, ¿cómo estás? Bien, tú. Bien. A Pastrana, Alex, a Pastrana. ¿Estás conociendo? Ah, pues de la última vez que era uno. Sí. Lávate las manos, güey. Me las acabo de lavar, güey. ¿Cuándo? Pues antes de llegar. ¿Quieres mordón otra vez? Sí. ¿Me vas a dar baño aquí? Allá. ¿Aca? Sí. Eh... Allá, yo me voy a guardar. Yo, yo me refresco. Mira. ¿Sí que estoy haciendo todo ahí? Aquí no. Ok. A ver, a la vez, güey. Todo bien. Este... ¿La rompo o con tijeras? La rompo. ¿Y de qué es el sketch o qué? Ah... Es de... ¿Cuál es o tienes manitas de qué? No, 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 güey. Pero me estás de un plato. Ah, gracias, güey. Si quieres un plato, güey. Allá en el mueble están los platos hondos. Ven por él. ¿En dónde? En el alacena. Y agarra un vasito y ahí está la coca para que te sirvas. Ahí ya. Bueno. ¿Aquí? Sí. Ahora, ya. El que te sirvas. No, los de al lado. Pues los hondos, güey. Es pozole. Es lo mismo, casi. ¿Pero que se lo ponga ahí en el vasito este, güey? Para que lo ensucie. No, pues ahorita que terminamos de comer, pues lo lavas. Cargín, que laves el plato. Ok. ¿Así le haces siempre? Sí, güey. Es que no me gusta que quede traste sucio. Tú sí lavas tus trastes, güey. Sí. Sí, a veces, o sea, cuando no tengo tiempo. A ver, tu mamá le hace favor. ¿Eh? Tu mamá yo creo que le hace favor, ¿no? No, pues es que sí la ayudo, güey. No, y si no, en otras cosas. ¿Sí la ayudas o tu mamá te hace todo? Ah, su mamá le hace... Mira, el niño de casa. No, no, sí, sí le ayudo, sí le ayudo. Oye, por cierto, de la comida fueron 300 de cada quien. ¿300 de cada quien? Sí. ¿Es cuando cuesta el pausole o qué, güey? No sé, güey. No, o sea, no digo que no, o sea, no hay... Se me hace mucho. No, pues si trataste mucho yo lo pago, güey. No, no, no. Deja, güey. ¿Por tu qué? Por su cangurera. Es cangurera, güey, no es bolsa. ¿Tienes cambio? No. Güey, primero que coma y ahorita que vaya. Ahorita bajas a feriar, güey. ¿Ahorita qué? Ahorita vas a lo que se feria. ¿Ahorita vas a lo que se feria? ¿O sea, quieres venir exacto? Sí, 300. Fueron 900 por todo. ¿Sí la puedo agarrar o también lo hiciste? No. Pues ya. Pues ya creo. Se va a pagar. No son percubiertos. Gracias, güey. ¿Y de qué es el sketch o qué? Es amigo versus mejor amigo. Ah, güey. Este, ¿y qué voy a hacer yo? Son como que los dos. O sea, ¿los dos vamos a ser los amigos o cómo? Come, güey, ahorita te explico. Te aprovecho. Creo que te había mucha hamburguesa. ¿Eh? Ah, mira, güey. Si me hizo caso. Pues ya este lo quito mejor. Sí. ¿Este si era mío o también...? Sí, sí. Sí. Es que yo lo pedí de maciza. Creo que este sí es de maciza abajo. A ver, ¿qué decía? Que te dicen bien porque... Ese es tubi, no sé qué. Este no tiene... Marca. Aquí. Es que a mí no me gusta... O sea, a mí me gusta la maciza. Sí, te había dicho. La maciza. ¿Tubi? 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 Uy, pues lo que sí que sea, güey. Sí, te había dicho. Sí, te para. Total. ¿En cada tiempo llevan aquí? ¿Cuánto tiempo? Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo? Sí, sí. ¿Está bueno o no? Pero como que siento que le faltó un poco de sabor ¿Crees? Es mi que quiere pagar Si no quieres pagar No, 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 wey Si quieres hasta le pago completo, no tengo problema Va A esos amigos ¿Sabes qué me gustan? El pudiente le dicen No, 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 pero pues es que sin tanto problema por el dinero Quédete ¿Quieren salsa? No, quítame la mía Es que de la vez pasada que nos vimos Que era como un año La casa que grabamos creo que era Cuando tu novia es más chico que tú Que se nota como raro Pero como raro, ¿a qué aspecto? No, que es como... ¿Serio? ¿Serio? No, tú cambiaste, ¿no? ¿Yo? Sí Te ves indiferente ¿Hace cuánto lo vimos? ¿Hace tres años? No, como dos No, no, más Cambié en qué sentido En el pelo No, tú, wey Como más... La vez pasaste y llegaste puntual Como más presumido, ¿no? No, pero te avisé que iba a llegar un poco Pues un poco más tarde De hecho no más pronto Pero me avisaste que ibas a llegar un poco más tarde Después de dos canceladas Es que antes no era tan famoso ¿Te acuerdas? Pero, wey No te cancelé porque quisiera cancelarte, wey Pues tenía cosas que hacer Y te avisé Y pues no se había podido dar Sí, pero Me decías que sí Y luego me cancelabas Y luego me decías que sí Y luego me volvías a cancelar Porque se me salían cosas, wey Y no es que fueran más importantes o no, wey Pero son cosas que No sabes Campañas y cosas así, wey Es que ya es famoso Pero si quieres grabar con nosotros Es una neta O fue más como compromiso Wey Si no voy a querer grabar No vengo, wey A esa parte de Si fuera famoso o no, wey Pues yo no sabes Que nunca me Yo nunca me he Me he portado eso, wey Ya tengo los seguidores Que tenga Pues siempre ha sido el mismo, wey Nada más que salte un poquito más votado, wey Eso no tiene nada que ver No, pero sí cambiaste Porque sí subiste más seguidores, wey Ya, pues sí, obviamente, wey Tú también Eso no te estoy diciendo Que tú cambiaste y así, wey Me acabas de decir que yo cambié, wey Sí, pero no por los seguidores Es por la fama Entonces, ¿por qué? Porque estás raro, wey Pero, ¿por qué es raro, wey? O sea, wey Porque estás así, raro, wey O sea, les pregunto cosas Y muy p*** Los dos así están No sé Déjame comer, comer O sea ¿Qué? 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 Como un perro, wey O sea O sea Se supone que es lo que vamos a hacer Se supone que vamos a grabar Pero si no quieres no grabamos Y punto, wey Yo le iré a verte, wey Después de tanto tiempo Pero ve cómo te estás poniendo No, wey, es al revés, wey Tú te estás poniendo de la p*** La neta Y perdón que haya groserías Esas que yo no soy así, wey Pero, wey Si ibas a tratarme así ¿Para qué vengo, wey? Gracias, estás c***o palo, wey Qué p***o ¿Por qué, wey? Wey, no deja de... ¿Todo bien? ¿Te estás bien mamonada? Wey, llegaste y te la vas a ir Ya, entonces me callo ya, wey Ya, grabamos la madre y listo, wey Cuando las names se reclaman Tú no tienes nada No tengo nada Sí, ya Vamos a ver Darle a mi madre ya que venga ¿Mandé? Darle a mi madre ya que venga por mí, ya Pero si quieres hablar de una vez, wey No te voy a obligar a que estés aquí Tú eres el que llegaste súper sangrón, wey Por eso que todavía soy educado, wey Porque si no, me hubiera largado Wey, neta, neta Si te quieres ir, vete, wey Casi, casi me estás corriendo Wey, tú estás haciendo que si quieres Me largo, pues lárgate ¿Cómo me estás tratando? Ni a comer a gusto puedo Wey, ni siquiera te estoy diciendo nada Te traje un tete de... No, pero ahí te negó un plato, wey Déjate eso, wey No hay pedido de ropa Wey, que no puedes agarrar un plato tú solo Sí, wey, pero es la actitud ¿Qué actitud, Alex? Está bien, ya, wey Wey, neta, si estás incómodo te puedes ir, wey No, 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 no Madres, wey Nomás suben de seguidores y se sienten ¿Eso qué, wey? O sea, que tienen que haber subido seguidores, wey Wey No eras así, wey ¿Así cómo? ¿Así cómo, wey? ¡Tan m***o! Ya está bien, ya Come Calma, calma, voy a marcar ¿Ya no vas a comer? Voy a hacer una llamada, wey Ahí está, regreso Ya le voy a hacer una pregunta para ver si ya puedo hacer que explote Bueno ¿Te escuchas, eh? A mí, en 10 minutos, wey ¿Dónde estás? Bien lejos ¿Y el que se sabe? ¿Es el que importa, wey? ¿Puedo llegar a los segundos? ¿Cómo? Güey, si te la hubieras marcado aquí, wey Te he escuchado Un chivato O sea, menos soy educado, wey Son normales O sea, las marco aquí, wey O sea, me están diciendo jetas Aparte son dos contra uno, wey ¿Dos contra uno o qué? Es que ya no eres el mismo Alex, wey ¿Sabes por qué? Ya no hay grado con Kiko, wey Por eso estás solo, wey Yo creo, wey ¿Solo, wey? ¿Por qué solo? ¿De qué hablas? Por m***o Estamos en pandemia ¿Que no te puedo grabar con un agente o no, wey? ¿Y por qué estás aquí? Porque te hice el p***o Un favor, wey Casi, casi, wey Ah, un favor Ahí estás Ahí estás diciendo como tú me estás diciendo O sea, wey Me invitas a grabar Y yo un buen p***o Que puedo, wey Te digo que sí, wey Porque pues sí quiero Si no, te digo que no, wey Y yo ni siquiera soy para darte excusas Te digo que no puedo y punto, wey Ya, wey, ya Relájate, wey Relájate Que m***o No Tú, wey La neta ya está la m***a aquí, wey Vamos a grabar algo o no? No, wey Perfecto, wey Papi, un poco ¿Qué salgo? ¿Qué calificaste esta, wey? La que te mandé, wey Cuando viniste La que te mandé Alex, ven No, wey Ven, wey Ven, siéntate ahí, wey No, no, chiste Wey, ven No ¿En buena onda, leo? No, wey, pues la que te amo Porque, wey Yo me conocía a trabajar y a trabajar Y a hacer cosas también para ver que todo Wey, wey ¿Cómo me estás tratando, wey? O sea, si yo como una persona súper potente y m***a Pero no soy así, wey ¿Para qué también me estás tratando así? Wey, ven Ven, wey No, no, ven, en serio, wey Ven En buena onda, wey, ven ¿Para qué quieres que vaya, wey? Wey, neta, ¿vas a despreciar la comida? Pues es lo que no quiero, wey Odio despreciar comidas Wey, relájate Es que m***o ¿Cómo se...? Te ríes, c***o A ver, relájate Pues es que es un p***o Una broma, wey No, d***o ¡Brona, broma, wey! Ahí está, aquí está la cámara Allá está la otra cámara No, wey Allá en la lámpara No se ve No, no, man ¡Ajárala de cámara! ¿Cuándo te vas a tratar así? ¡Jamás! No, wey! Les juro, no me sé lavar, déjalo agarro Es que no tengo el lava, wey Les juro que tuve que parar la broma Porque ya me aventó un pinchito Un pinchito ¡No, wey! ¿Cómo me trato? Literalmente como Todavía yo preguntando Comer a gusto, ¿cómo voy a comer así, güey? Relájate, relájate, güey, relájate Ahorita volvemos Ahorita volvemos, espérense Gente, la neta Yo no tenía planeado que esta broma terminara así Ya platicamos, ya Ya avisaste que era una broma No, güey, yo sí te traté mal Sí lo traté mal, déjenme decirles No es que, mi plan no era tratarte mal, güey Mi plan era ignorarte Pero la exaltación, la exaltación Yo te veía más exaltado cuando él te decía cosas Es que yo, aparte, soy una persona que de verdad No le gusta el silencio, se incomoda Me gusta estar tirando buena vibra Pero de verdad no aguanté Y luego cuando pasaba, me empezaba así A decir cosas, yo dije No, es el limón, es el limón Me aventó un limón, aquí está la prueba De a mí me dieron una cachetada Gente, no quería que este video terminara así La neta no supe ni cómo cortarlo Por eso fue como que, güey, cálpate, es una broma No, en golpes no, yo no pego No, pues te hubiera sido, te hubiera sido Si no es que el sketch ya está arriba en el canal Y traigo el lava así, perdón Porque obviamente me iba a ver súper obvio Si traía el lava puesto, güey Y denle like si quieren broma Porque una venganza Porque me voy a vengar de este sujeto Cuando menos de lo espero Y también de ti Comenten aquí abajo Si yo soy el rey de incomodar a la gente Soy rey de la incomodidad Si eres, sí, compruebo Compruebo, confirmo Gente, espero que les haya gustado muchísimo este video No olviden suscribirse al canal Al canal de Alex Perdón Y nos vemos en un próximo video ¡Al rato! Ya hay que comer